¡Ea! ¡Actualizamos! 12, 30 minutos en nuestros estudios, 22 grados la temperatura actual, ya se está despejando en la ciudad de Mendoza, aquí en Rivadavia ya podemos apreciar el solcito, así que bueno, estaba lindo nublado, estaba lindo con ese vientito, se siente la humedad, pero bueno, es parte del clima que tenemos ahora en Mendoza y bueno, es cuestión de adaptarse. Ya restan pocos minutos para que finalicemos el programa, pero antes vamos a decirles que tenemos una información importante que ofrecerles que tiene que ver con el tema de la cuota alimentaria, este importe que debe pagar el papá que no convive con sus hijos. Pero para ampliar esta información vamos a dialogar con una abogada, que ya es abogada de familia, que nos puede explayar el tema y brindarnos información que sea útil, información que sea importante y necesaria para las mamás que tienen justamente este tipo de necesidad, de saber este tipo de información relacionada a la cuota alimentaria. Estamos en comunicación telefónica con Graciana Furlotti. Graciana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todas por ahí. Primero y antes que nada quiero felicitarlos porque la radio lo que ha crecido y el nivel que tiene la 90.5 para toda la zona este, la verdad que yo que soy de la paz, somos unos agradecidos, agradecidos porque bueno, los del este también nos merecemos ciertas cosas, ¿no? Así que dos felicitaciones y bueno, y muchísima suerte para este ciclo que empiezan. Muchísimas gracias, Graciana. Dijimos las dos al mismo tiempo. Sí, te voy a aclarar porque sé que en llamadas es distinto. Bueno, Claudia es la locutora y Leila es el colocutora. Bien. Bueno, mirá, te hemos invitado para que toques este tema de la cuota alimentaria que hoy en día es un tema muy importante en la Argentina, en las mamás y a veces también en los papás. Es un tema importante de debatir y bueno, queríamos que le hablaras a la audiencia y nos cuentes. Bueno, mirá, la cuota alimentaria es un tema bastante amplio y por ahí lo que nosotros podemos hacer hoy es más o menos establecer algunos ejes y después si de la audiencia tienen algunas dudas o quieren ya ir en la profundidad de ciertas cosas, ¿sí? Podemos seguir hablando del tema. Pero bueno, la cuota alimentaria básicamente es una obligación que tiene el padre no conviviente o madre no conviviente con la mantención de ese hijo. Y esa mantención implica no solamente lo que el niño come, niña o niña come, sino también todo lo que tiene que ver con su esparcimiento, su educación, su salud, su vestimenta, todos los gastos, la vivienda, los impuestos, etc. Entonces, bueno, primero eso no es que solamente sea, como dice alimentaria, no implica que solamente sean alimentos, sino que tiene que ver con todos los gastos del niño. Hoy por hoy nos encontramos con una gran problemática, que en realidad los gastos cada vez son más altos y los salarios en general están estancados o son bajos. Entonces, muchas veces tenemos estos planteos por parte de los padres no convivientes, pero no me alcanza. Y siempre los abogados, incluso los jueces en las audiencias dicen lo mismo, o sea, los adultos responsables de elegir, traer a ese niño a esta vida somos nosotros. Entonces, tenemos y debemos procurar lo mejor para que ese niño se desarrolle. ¿Qué es lo que sucede? Que la angustia de tener que llenar el plato de comida todos los días la tiene generalmente el padre o madre conviviente. ¿Y por qué siempre hablamos de madres? Porque en la Argentina el 90% de las familias monoparentales están sostenidas por mujeres. Por mujeres que además de cuidar, trabajan. Trabajan su mayoría en trabajos informales, porque muchas planchan, hacen changas, van a casas particulares, etc. Por eso no es una cuestión de negar que hay papás, porque hay y hay muchos casos, pero no son la mayoría y eso es hablando estadísticamente, no es una cuestión de discriminar porque sí. Otra gran pregunta que nos hacen es, ¿hasta cuándo se tiene que pasar la cuota alimentaria? Eso mismo te iba a preguntar, Graciana. Muchas veces dicen hasta los 18, hasta los 21 años. ¿Cuál es la edad correcta? Bueno, hay tres cortes, digamos. La cuota alimentaria se debe hasta los 21 años. ¿Qué pasa? Que a partir de los 18 años, nosotros adquirimos una capacidad laboral, podemos tener un empleo en blanco, podemos ingresar al mundo del trabajo como adultos, porque adquirimos nuestra mayoría de edad a los 18 años. Entonces, la cuota alimentaria se debe hasta los 21 años, ¿sí? Esa cuota alimentaria que hablábamos recién de lo que contenía, todo esto que contenía. Ahora, ¿qué pasa si ese hijo de 18 años, por ejemplo, entra a la policía y empieza a trabajar y a cobrar su salario? O entra a trabajar en un comercio, ¿sí? Porque ya es mayor de edad. Bueno, ahí cesa, porque es este hijo mayor de 18 años que tiene sustento por sí mismo. Sucede también cuando se casan. Es decir, cuando... Se casan, tienen hijos. A ver si te entendí. Cuando el niño o adolescente comienza a laborar, es decir, comienza a trabajar, ¿automáticamente debería cortarse la cuota alimentaria? ¿Es así lo que me estás diciendo? Sí, esa. Cesa la cuota alimentaria. Ahora vamos, si vos querés, ya hablamos de esto de lo automático o no automático, porque hay una forma de pago, que es la retención directa, que muchos papás lo deben tener, que es directamente el empleador, le descuenta el bono de sueldo y le deposita a la mamá en una cuenta, en que el papá quizás se va a quedar esperando que le dejen de descontar, y no lo van a dejar de descontar. Va a tener que hacer un trámite judicial para pedir el cese de esa cuota. Pero ahí volvemos. Vamos con el tema de las edades. La cuota se debe hasta los 21 años. Si ese hijo mayor de 18, que ya es mayor de edad, ya no estamos hablando de niño o adolescente, estamos hablando de una persona adulta, se casó, formó su familia o comenzó a trabajar, esa cuota ya no se debe más. Ahora, si esta persona que es mayor de edad, terminó la secundaria, siguió estudiando o se siguió capacitando, ya sea en cualquier nivel, ya sea terciario, en un instituto de formación, en un CCT, en la universidad, en donde sea, esos alimentos, aún después de los 21, se van a deber hasta los 25. Desde los 21 a los 25, la cuota alimentaria está comprendida por aquello que es necesario para estudiar. ¿Qué nos pasa a nosotros en la zona este? Que muchos de nuestros adultos, niños, hijos, tienen que viajar. Entonces, esa cuota alimentaria va a seguir siendo los alimentos, la vestimenta, la vivienda, porque implica no solamente los gastos de educación específicamente, sino ese traslado a otra ciudad, implican un montón de otros gastos. No sé si soy clara con eso. Sos muy clara. Graciana, ¿cómo se calcula la cuota? Porque convengamos que los sueldos son diferentes, no es lo mismo trabajar en blanco, trabajar en negro. ¿Cómo se calcula la cuota alimentaria? Mira, esa es la típica pregunta y hay muchos mitos respecto de esto. Y yo lo primero que le quiero decirle a la audiencia es que, por más que la destina, el verdulero, el de la farmacia, la seño, cualquiera les diga lo que les digan, tienen que ir a una profesional o a un profesional que los asesore. Porque hay muchos mitos alrededor de las cuotas alimentarias y de muchos temas del derecho que se dan por verdades y no son así. Hay un mito de que la cuota es el 20%, ¿no es cierto? Ese mito existe. Y en realidad, la cuota alimentaria es una cuenta, nosotros no tenemos una tablita para determinar a tanto salario, tanta cuota. La cuota alimentaria se va a calcular en base, primero y fundamentalmente, a las necesidades del niño o niña. Este niño, ¿en qué barrio vive? Paga alquiler, no paga alquiler, va a un colegio privado o un colegio público, realiza actividades extracurriculares, tiene algún tipo de discapacidad, tiene algún tipo, necesitamos algún tipo de adaptación en la vivienda, viaja, va a una escuela que le queda muy lejos, por ende gasta mucho combustible, tiene algún problema de salud, como por ejemplo que muchos de nuestros niños tienen asma y gastan remedios que son carísimos y diarios y todo el año. Entonces, conforme a las necesidades de ese niño, vamos a tener un primer parámetro. ¿Cuánto gasta ese niño? Para tener todas sus necesidades satisfechas. ¿Y cuánto gana ese papá no conviviente? Y esto es lo que yo le decía hace rato, si al papá no le alcanza, todos nuestros jueces y nosotras en consulta, le tenemos que decir a ese papá, mire, usted tiene que ver de dónde sostiene este niño, porque la que tiene generalmente el problema de atender esos cuidados es la mamá que cuida, o en su menor escaso el papá que cuida. Pero no va esta cuestión de, a mí no me alcanza, es lo que corresponde. Nos pasa muchas veces con un montón de trabajadores municipales, en donde los salarios muchas veces son muy bajos, en todos los municipios de Mendoza, y dicen, no, pero el 20% son 10.000 pesos, y hoy con 10.000 pesos no compramos ni la merienda del niño en la escuela. Entonces, no hay un porcentaje determinado. Esto se evalúa conforme a las necesidades de los ingresos del papá. También con el tiempo libre que le queda al papá para generar otros ingresos, si este papá tiene o no tiene algún tipo de discapacidad. Y también hay que tener en cuenta que los abuelos son solidariamente responsables de esta cuota alimentaria. Entonces, ahí entramos en otro tema que si quieren otro día lo hablamos. Pero esto del 20%, este 20% es como un parámetro, pero no hay una tabla. Hay que tener en cuenta esto. No es lo mismo lo que uno puede pedir de cuota alimentaria por un niño que a lo mejor no alquilan, viven en una vivienda propia o en la escuela pública, o un niño que tiene una discapacidad, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso lo va a evaluar el profesional en el caso concreto. Pero saber que el papá no conviviente tiene la obligación de hacer el mayor esfuerzo de generar ese dinero que su hijo necesita. Porque si no, es un lavado de manos. Yo ya está, cumplo con esto y no me importa si el 10% ya la cuota no alcanzó, si el 10% de cada mes. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende bastante claro. Una pregunta. ¿Qué pasa que es lo que estamos hablando recién y vamos por el otro tema? ¿Qué pasa cuando el progenitor o la progenitora no responde a ese importe que tiene que pagar como cuota alimentaria y te dice, no, no tengo trabajo o trabajo en negro y no puedes justificar ese valor? ¿A quién se le embarga el sueldo? Porque tengo entendido que hay familiares a los que responden por esa persona que no lo puede hacer. Claro, yo, esto es lo que les decía recién, que los abuelos son solidariamente responsables. Estos abuelos también tienen la obligación de alimentos en caso de que el papá o la mamá no cumpla. Pero aparte hay que tener dos cosas claras. Una es que cómo cobramos esto que no se quiere pagar y por otro lado que el no prestar alimentos en nuestro país constituye un delito y es pasible de tener una pena. Una persona que sistemáticamente incumple una cuota alimentaria puede ir preso. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que es contraproducente, porque si encima tenemos un alimentante que está preso, tampoco va a poder trabajar y lo que tiene la madre no es mandar preso al progenitor no conviviente que dé cuota. Quieren que paguen. Entonces, bueno, estamos ahí en una encrucijada. Para eso el Código Civil del 2015 lo que hizo fue traerle al juez la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas para compelir el pago. Por ejemplo, si tenemos una persona que es chofer profesional de colectivo, camiones, etc. Una de las penas de la deuda de cuota alimentaria podría ser no autorizar sacarse el carnet profesional. Tenemos en nuestra... Se prohíben las salidas del país. Se han prohibido entradas a las canchas. Tenemos un sinnúmero de posibilidades. ¿Por qué? Porque este Código del 2015 lo que le trae fue la posibilidad de adoptar cualquier otra medida que obrele o interpele a ese progenitor no conviviente a pagar la cuota. Incluso hace unos años hubo un caso acá en Mendoza muy conocido en donde el deudor alimentario era precisamente un abogado. Y se le dijo, mire, señor, usted no paga la cuota alimentaria. Nosotros le vamos a informar al colegio de abogados que usted no está pagando la cuota alimentaria. Imagínense que en el colegio de abogado hasta se le podría haber suspendido la matrícula si esa noticia llegaba. Entonces, se ponen en el registro de deudores alimentarios, se prohíben las salidas del país. Hay como toda una forma de... Incluso hace poquito hicimos una medida ahí en Río Davia en donde prohibimos salir del país a una persona que se iba. Porque muchas veces es muy fácil evadir esa responsabilidad. Pero es importante que todas... Te hago una pregunta. ¿La cuota alimentaria es la misma en el caso de que sea un hijo? O, por ejemplo, que sean tres hijos o más? No, eso va a depender de la cuentita esta de las necesidades que nosotros hagamos. Nosotros agarramos y hacemos una lista. Comida, no es lo mismo un hijo que tres hijos. Ropa, no es lo mismo un hijo que tres hijos. Pero generalmente se toman estos porcentajes cuando una persona del otro lado tiene un trabajo blanco. Pero hoy por hoy una canasta básica de un niño ronda entre los 70 y 80 mil pesos básicos. Básico. Entonces, para que tengamos una dimensión del problema que nosotros tenemos es que los gastos son muchísimos y los ingresos son pocos. Pero como papá y mamá tenemos la responsabilidad de gestionarlos. No es lo mismo porque no son los mismos en el monto de los gastos. Y hay otro mito ahí. Que los papás, y sigo hablando de papás porque generalmente todas las cuotas alimentarias son contra papás, creen que hay un tope de cuota alimentaria. Creen que no les pueden embargar más que tal porcentaje. Y la cuota alimentaria no tiene tope. Si un papá tiene siete hijos con distintas o la misma mujer, puede verse embargado todo su salario. No tiene tope la cuota alimentaria. Ese es otro tema. ¿Por qué? Porque la ley prioriza ese derecho de alimentos que es urgente, que es inminente, del que pende la vida de esa otra persona, de la intangibilidad del salario. Señor, tuvo muchos hijos, trabaje más. Es así de sencillo. Después hay muchos otros temas para hablar. ¿Qué pasa con la venida de nuevos hijos? Si todos los hijos tienen que... Si todos los hijos les corresponde lo mismo. Pero, bueno, lo ideal es que también hay muchas mujeres que no reclaman o no hacen los trámites de alimentos. Y después, me pasó la semana pasada, viene una señora con su hija de cuarenta y pico años. Dice, pero yo nunca le pude ir a nada y ahora él va a quitar todo lo que le corresponda. No, señora. Lo que le corresponde tiene que ser reclamado en la menor edad del niño. De grande no podemos reclamar nada para atrás. Ya, sí. Graciana, te hago una de las últimas preguntas. No sé si Leila tiene más. ¿Hay algún tipo de ajuste por inflación con respecto a la cuota alimentaria? Sí, sí. Hay distintas formas de actualizarlo. Esto siempre lo estamos usando muchísimo desde que tengo memoria. Yo en realidad, porque, bueno, la realidad inflacionaria en nuestro país es que todos los meses sale más caro todo. Cuando nosotros tenemos la cuota, porque se pueden pactar las cuotas de varias formas. Entonces, cuando nosotros tenemos pactada la cuota por un porcentaje del salario del alimentante, no tenemos problema porque, como le van aumentando el sueldo, va aumentando la cuota. Ahora, cuando tenemos pactado en un monto determinado, lo que se hace es pactar de cada seis meses una actualización o se toman ciertos índices. Por ejemplo, nos pasa con las personas que trabajan en la bañilería, se toman los índices de la UOCRA, por ejemplo, con los empleados de comercio, etc. Se toman los índices de los acuerdos paritarios del SEC, ¿sí? Algún tipo de índice que puede ser el que se te curra. Puede ser el valor de la nafta, el valor del dólar, puede ser cualquiera, tal o cualquier índice. Pero sí se tiende a tratar de que esta cuota no se vea disminuida. Más allá de eso, si aún la actualización, si aún la actualización, esa cuota fuera insuficiente, siempre puede modificar. Eso es lo que tiene el derecho de familia. No son cuestiones que se decían una vez y lo que firmaste para toda la vida. Se puede ir cambiando a medida que vayan variando las circunstancias. Puede pasar que este papá o mamá se quede sin trabajo. Puede pasar eso que yo le decía, que los niños cumplan la mayoría de edad. Entonces, siempre esto va a poder ser revisado y resuelto en una audiencia de mediación, que eso también es súper importante, que lo tengan en cuenta, que siempre para fijar alimentos previamente es requisito tener esta audiencia de mediación, que es tratar de acordar con el otro de la mejor manera posible todos los efectos de estar separados. Y si no, eventualmente en un proceso judicial lo decidirá el juez. Así es. Graciana, por acá te hago dos preguntas que son muy importantes y que son los temas que se tocan ahora. Primero, hay papás o mamás que te dicen que el tiempo por el que vos estás cuidando a tu hijo, haciéndote cargo, no tiene un valor. Y tengo entendido hace muy poco tiempo que el papá o la mamá que cuida a ese niño tiene un precio o por lo menos un valor a lo que hace. Claro. Eso vino, esas son las tareas de cuidado. Nosotros, en términos de perspectiva de género en nuestro país, hoy estamos hablando de la discusión de la ley de tareas de cuidado. Desde el 2015, con este nuevo código civil que nosotros tenemos, el artículo 660 establece que las tareas de cuidado tienen un valor económico. No se le pone un precio. No es que la ley dice, miren, a cada vez que le haces de comer vas a cobrar tanto, por cada vez que... No, no. Lo que se establece es tener la perspectiva de género, sobre todo, de que esta persona que está a cargo del cuidado de los niños, o de los adolescentes en su caso, hay un montón de tiempo que lo dedica a ese cuidado. en bañar, llevar a la escuela, hacer de comer, planchar, hacer camas, limpiar, llevarlo al médico, hacer tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso implica que el progenitor que no lo hace, tiene que reconocerlo económicamente. Hay cuestiones, o sea, no es que el cuidado tiene que ser realizado solamente por la mamá, y eso es otra cosa que tienen que entender los papás. O sea, ojalá nosotros fuéramos a un modelo más equitativo de tareas de cuidado, porque no solamente es tiempo, es mucha carga mental la que nosotras ponemos en el cuidado de nuestros niños. Y hay una tarea de cuidado que no se tiene en cuenta, que si quieren tareas de cuidado es otro tema para hablar, que es el tema de la planificación en la organización familiar. Nosotras nos acostamos pensando qué vamos a comer el otro día, nos acostamos pensando si tenemos merienda, nos acostamos pensando si el niño tiene la ropa limpia. Esa planificación, esa planificación de la organización, somos las gerentas del hogar, somos las CEOs de la casa. Y si se quiere, si vos lo ves a nivel empresarial, los CEOs y los gerentes cobran más. Nosotras no, eso no sucede en nuestras casas. Entonces, a tu pregunta concreta, esta discusión de si tiene valor o no, eso ya lo zanjó el Código del 2015, que en el artículo 660 dice que tienen un valor económico y tiene que ser reconocido, compensado por el otro progenitor y por las cuotas alimentarias, los acuerdos a los que se lleguen. Y constituyen un aporte a la manutención, eso dice el Código, constituyen un aporte. Entonces, señor papá, usted no tiene trabajo, no tiene posibilidades, cuida a sus hijos, llévelos a la escuela, vea qué es lo que tienen para comer, llévelos a fútbol, intervícese por las tareas, hable con la manceño, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en sí es una balanza de ayudar a la persona que está a cargo de ese niño también. Por el otro lado, te hago la última pregunta, que son en sí las que más hoy en día se discuten. Con el tema de las asignaciones, hay asignación familiar por un lado, que es el monto mínimo que le dan al progenitor o a la progenitora, y hay asignación universal por hijo. He escuchado casos en donde te dicen, no, porque vos cobras la asignación de tu hijo, con eso te tiene que alcanzar y no te voy a dar un peso, o no te voy a pasar más nada, o calculo el monto de la cuota alimentaria con la plata que entra del gobierno. No, la asignación, nosotros tenemos la asignación de salarios familiares, son derechos que le reconoce el Estado a cada uno de los niños de la Argentina. Toda una política social que tiene en cabeza del Estado argentino, que reconoce que hay un derecho humano básico fundamental, que es el derecho a la alimentación, al acceso al alimento. Y si bien no se puede cubrir el 100%, hay toda una corte estatal para que al menos un piso mínimo se cumpla. No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que sucede? Si tenemos un progenitor no conviviente que tiene trabajo en negro, la persona que convive con los niños va a cobrar esta asignación universal. Yo digo trabajo en negro, la palabra correcta es trabajo no registrado. La persona que percibe esta asignación universal la va a percibir directamente del Estado. Cuando esta persona que no convive tiene un trabajo en relación de dependencia que está registrado, esta asignación va a ir por adentro del salario de este papá o mamá que no convive, que tiene el trabajo registrado, y se llama salario familiar. A mayor salario del papá, menor es el salario familiar. Sí. Sí, entonces, esto como decís, que te lo descuento, eso se tiene que alcanzar patrañas. O sea, no tiene nada que ver con la cuota alimentaria. Es una decisión estatal de cubrir este derecho alimentario de los niños de la Argentina. No tiene nada que ver. Y aparte hoy por hoy también es un monto que si bien no es bajísimo, lo real es que no cubre hoy con los costos de vida que tenemos, no cubre nada. No, no, la verdad que no. Son esas las dos preguntas importantes que hoy en día se están debatiendo entre el padre o el padre, sea cual de los dos sea, en donde empiezan en el ida y vuelta del que no quieren pagar. Y la verdad que está bueno aclarar esto que va por fuera de la cuota alimentaria. Totalmente. Y aparte que hay una cuestión de poder ponernos la mano en el corazón y nosotras que defendemos y militamos el tema de la perspectiva de género. Eso no se tiene que convertir en una lucha. Por lo contrario, ojalá, por eso los insto, ojalá cada vez hayan más papás que quieran cuidar a su hijo, pero que quieran relacionarse con sus hijos del amor y puedan hablar con su expareja desde el entendimiento y desde el entender la carga que genera estar a cargo, a la redundancia, de la crianza constante de un niño. Entonces, ojalá, ojalá, porque culturalmente se nos exige muchísimo más a las mujeres y se justifica al varón que, por ejemplo, no pasa cuota o muda a su domicilio dejando a los niños a cargo de la madre. Entonces, en ese caso no es abandono, en cambio se lo hace la madre, sí. Entonces, el tema es entender que si traemos un niño al mundo, hay que hacerse responsable de todo lo que se implica, ya sea en términos de dinero o en términos de cuidado. Yo espero haber sido clara, hay situaciones en las que obviamente uno habla muy general y probablemente hayan un montón de casos concretos que el audiente a lo mejor se pregunta. Yo quedo a disposición para cuando quieran seguir abundando ese tema. Así que no sé si tienen alguna otra consulta. Yo de mi lado creo que has respondido. Obviamente que la cuota alimentaria es un tema bastante amplio de tocar, pero lo más importante se ha tocado y bueno, seguramente que en el transcurso del mes vamos a ir trabajando diversos temas y vos vas a poder participar de las entrevistas para aclararle a la audiencia y por ahí llegar a la casa en donde no tienen una información certera. Totalmente. Y yo, para terminar, un consejito a ese papá al que le están exigiendo la cuota alimentaria. Lo mejor es poder entender que esto es un derecho de alimento del niño, y poder llegar a un acuerdo es lo mejor para todos, porque lo que nos pasa a nosotros los abogados es que después llevamos un juicio y eso es una catarata de deuda que no terminan de pagar nunca más. Entonces, lo mejor, incluso para el niño, incluso para la estabilidad emocional de la persona que convive con los niños, lo mejor es poder llegar a un acuerdo. Por eso, en nuestra ley se pide esta mediación obligatoria. Así que yo te doy a disposición para cualquier otro tema que quieran tratar, como me decía, y espero que un poco les haya servido. Graciana, muchísimas gracias. Gracias. La información súper clara. Has hablado con un lenguaje sencillo, no con el lenguaje técnico, que por allí, bueno, es tan difícil de entender. Ha sido muy clara, la información muy buena. Seguramente hay muchísimo más para ampliar. Y bueno, si nos pusiéramos a ver, a ver la repercusión y, bueno, las preguntas y demás que nos mandan. En todo caso, te vamos a comprometer para una próxima entrevista, donde podemos tocar otro tema y ampliarlo como lo hemos estado haciendo. Te agradecemos muchísimo. ¿Se cortó la comunicación? Tuvimos un corte de comunicación. Pero bueno, hemos finalizado con esta entrevista y la verdad que vamos a seguir tocando temas importantes a esto y seguramente Graciana va a estar nuevamente en Ciudad de FEME. Bueno, estábamos dialogando entonces con Graciana Furlotti. Ella es abogada relacionada, digamos, con todos los temas de familia. Y hoy hablando puntualmente del tema de la cuota alimentaria. Un tema muy... Sí, un tema muy importante que hoy en sí, no sé si a nivel general, pero es un tema del que se debate todos los días. Importante y necesario informar. Así que bueno, se cortó la comunicación, no nos despedimos. Seguramente ella sigue en contacto ahí, está escuchando la radio. Vamos a poner punto final, exactamente la hora de 13.